Bueno, si nosotros pudiéramos tener un microscopio, mi alegría ahí en nuestros artilugios de casa y pudiéramos observar un papel como este que está acá, ¿no? Fabriano, lo viéramos así de ladito, muy, 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 muy cerca, se vería lo siguiente, ¿ok? Ok, hemos estado utilizando Canson y si lo tuviera yo que representar de una manera muy básica o muy simplificada de cómo se componen las moléculas del Canson, encontraría que tenemos cierta uniformidad entre ellas. Es un papel que si lo tratas de doblar, conserva su forma con cierta rigidez, o sea, si lo doblas se maltrata, ¿sí? Voy a ejemplificarlo acá. Este no es Canson, pero ¿a qué me refiero con la rigidez? Bueno, esto, ¿sí? Si tú doblas un papel así, el Canson se va a levantar más fácil o con más fuerza que un Kraft, por ejemplo, este es un Kraft que es mucho más suave. Si hacemos ese mismo ejercicio con el Fabriano, se darán cuenta que su rigidez es mucho mayor, ¿sí? Casi como un cartón. Sí. Eso se refiere a la cercanía que están, o en lo cercano que están las moléculas que componen el papel. Ahora, ¿por qué hablar de moléculas y de esta saturación o condensación de las mismas? Bueno, por lo siguiente, porque en el Canson ustedes se van a encontrar con una glucosa del papel o con la parte interior del papel, más o menos de esta forma. ¿Qué pasa si yo aplico lápiz de grafito sobre el Canson, como lo hemos venido haciendo? Cuando el papel, perdón, el lápiz se rompe en pequeños partículas de grafito. Y estos espacios que hay a nivel molecular del Canson permiten que se alojen algunos de ellos, ¿sale? Y otros queden por fuera. Estos que quedan por fuera son los que son como un polvito, ¿sale? Que esto regularmente no se ve porque lo vamos impregnando al pasar el esfumino o al difuminar. Pero esto es en cuanto a lápiz. Este papel es ideal para lápices de color, lápices acuareliables y lápices de grafito, ¿sale? Pero, ¿qué pasó cuando nosotros quisimos ponerle pintura? Yo tomo un pincel que está humedecido y lo que hace Canson es humedecerse en todos estos espacios que tiene. Permite que el agua se aloje. Pero, como tiene cierta resistencia. Órale con mis perros satánicos. Como tiene resistencia, también permite que el agua quede por encima. Roló. Ven acá. Entonces, esta agua que queda por encima de mi papel es la que evita que mi pigmento se adhiera del todo al papel. Y por eso queda como traslúcido en algunas partes que no pensábamos. O por eso queda muy saturado de pintura en otras partes, ¿sale? Entonces, ¿tiene que ver esta composición del material con mi herramienta? Pues sí. Porque voy a ir ubicando cuál de ellas es ideal para cada cosa. El Canson funciona para la pintura. Pero, generalmente, para una pintura en seco. Hay dos maneras de pintar. En seco, que es tomando el color de pigmento directo y aplicarlo. O húmedo, que fue como lo trabajamos la clase pasada. ¿Sí se acuerdan? Remojamos con el color primario, el más claro. Humedecimos todo nuestro personaje y después fuimos trabajando. Ese es en húmedo. Ahora, voy a describir el papel Fabriano. Que es el siguiente. Ay, perdón. Es mi dislexia. Fabriano iba a escribir. Fabriano. Y la composición de este, además de que es más grueso, tiene una composición más irregular. pero su irregularidad le da mucha firmeza en el interior. O sea, se tiene partículas más pequeñas e irregulares, pero como tienen una separación mínima entre ellas, le dan más fuerza, más resistencia, pero tienen la ventaja y la virtud de que si aplicas pintura, la mayoría del agua o de la humedad se va a impregnar en el papel y casi o mínimamente la va a dejar en la parte superior. ¿Sale? Esa es la gran ventaja. ¿Qué pasa con el pigmento? Pues bueno, por lógica, si toda el agua se absorbe, mi pigmento va a quedar en el lugar en el que yo quiero que se ubique. Entonces tenemos un mayor control sobre el pigmento y la humedad. Y aquí las dos técnicas en el Fabriano funcionan muy bien. ¿Cuál es la desventaja del Fabriano? Pues bueno, si nosotros aplicamos lápices, esta irregularidad en la superficie, pues va a ser que en algunas partes sí se adhiera el pigmento, perdón, el grafito o el polvo de grafito y en otras no. Ahora van a decir, bueno, es que eso es muy obvio. Pues sí, relativamente es obvio porque lo vemos cuando dibujamos. Un papel rugoso, algodonoso, es ideal para la pintura. Un papel mucho más condensado y más apretado como el Canson, es ideal para el dibujo con lápices de grafito, lápices de algún pigmento en polvo. Y bueno, por último, ¿les pedí papel kraft? No. Creo que no. No. El que sí recuerdo que les pedí es el alba-nene. Sí. El alba-nene. Y este papel tiene una propiedad distinta a los otros dos. Tiene moléculas mucho más pequeñitas. ¿Y esto por qué creen que sea? ¿Quién sabe? Para permitir lo traslúcido. Ah, ok. Sí. Oye, una pregunta. Adelante. ¿El que usamos para recargarnos cuando se les cansa la mano es acetato o es alba-nene? Alba-nene. Ahorita alba-nene. Ya. O que les permita ver, pero también oponga resistencia y pues no estés embarrando todo. ¿Y por qué es ideal el alba-nene? Bueno, porque dentro de estas partículas tiene una especie de cera sólida, o sea que no se derrite. Si sienten el alba-nene, se siente como enceradito. No tanto como un papel encerado, pero sí tiene esta repelencia. Y esta repelencia lo hace completamente inútil para utilizar pintura. Si yo quiero pintar en él, es inútil porque todo el agua me va a quedar por encima. No tiene capacidad de absorción. Entonces, ¿qué pasa? Todo mi pigmento está desordenado, desorientado, y no va a quedar en ninguna, en ningún sitio donde yo quiera que quede. Y para los lápices también opone una resistencia bastante importante porque al romperse el lápiz, la gran mayoría de mi polvo de grafito que quede no se va a adherir. Tiene muy poca adherencia para grafito y lápiz. Pero les pregunto, ¿qué tipo de material creen que se adhiere aquí fácilmente? ¿Algo que rompa la cera? ¿Algún tipo de plumín? Exactamente. ¿Lebles tal vez? Un plumón indeleble hace precisamente eso. Diluye o separa la cera y se hace un huequito. Digamos que como trae un solvente dentro de su tinta, ese solvente separa la cera y se hace su huequito. Y se puede aplicar. En este caso estamos usando Sharpies. Ya despertó María de los Ángeles. Mira, 20 minutos tarde. Ok, bueno. Voy a tener que repetir este rápidamente. Bienvenida, Ángeles. Voy a repetir esta parte para todos. El papel Canson tiene una composición molecular irregular, pero sumamente con mucha esteticidad o muy estable en su composición. Esto le permite algo de absorción de agua, pero también repele cierta cantidad de agua. Esto hace que el pigmento se adhiera en algunas partes y en otras no del todo. Y bueno, hace que tengamos que trabajar con más cuidado la pintura. Para el grafito es ideal porque el polvo de grafito lo absorbe suficiente y lo retiene también bastante bien. Segunda parte. El Fabriano. Tiene moléculas más pequeñas e irregulares, pero con distancias más cortas entre ellas que le da cierta resistencia y le permite absorber el agua de manera que tu pigmento cuando aplicas pintura quede en el lugar que quieres que quede de una manera mucho más controlada. ¿Sí? Digo, le estoy diciendo todo bien rápido a la pobre de Ángeles, pero ¿para qué se despierta tarde? Se fue a desayunar, se fue a comer. Es que vives en Morelia, ¿verdad, Ángeles? Sí. Es que Morelia es el paraíso de la comida santa. Pero bueno. Yo tengo una duda respecto a estos dos papeles, el Canson y el Fabriano. Si tenemos color acrílico, ¿no? Sí. Y lo probamos, por ejemplo, en Canson, ya entendí la parte de la absorción, que dijo el Fabriano para que se quede adentro del pigmento o el colorante, pero en cuanto al color se ve diferente si usamos un color en Canson que en Fabriano. O sea, ¿tenemos que adaptarlo al papel? Sí, exactamente. Porque el sustrato cambia, ¿no? Muy bien observado. Si ven, los Fabrianos son casi blancos puros y los Canson son más una especie de gris cenizo, perdón, de crema cenicito muy bajito. Ajá. Entonces, evidentemente, si yo quiero representar algo más claro o mi intención, ¿se acuerdan de los colores de la clase pasada? Si mi intención es mostrar, no sé, Gandalf el blanco, ¿no? Pues me va a ayudar mucho más el sustrato del Fabriano que el del Canson, porque el Canson viene más crema. Ya. Sí, sí tienes razón. Y sí cambia el color, ¿eh? Tienes que medir las proporciones. Por ejemplo, que le metas más pigmento al Canson, no quiere decir que se va a ver mejor el color. Siempre va a ser la mezcla con su tono natural. Ok. Es esta cremita, ¿sale? Bueno, y ya retomando esta parte del último, es el albanene. Este papel es ideal para el plumón, porque el plumón que tiene diluyente o tiene un aceite que diluye la tinta, se abre espacio entre la cera que posee el albanene, que ya viene compresa. Entonces, es ideal para trabajar el plumón. Se puede trabajar lápiz, pero va a dejarte líneas casi no visibles. Pero se alcanzan a ver bien, ¿eh? Vamos a hacer ejercicios con él también. Hoy mismo. Y con la pintura, sí, no es ideal, porque la pintura te va a... Prácticamente te está escupiendo toda la humedad de la pintura. Y entonces, se va a tardar demasiado en secar si la ocupas en seco. Y si la ocupas en húmedo, pues va a ser imposible aplicarla. ¿Ok? Dicho esto, pues ya son los tres sustratos que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a empezar con Fabriano. Y para esto, ustedes hicieron una tarea de un cráneo, ya hace dos clases, donde intentaban aplicar una característica física exterior o una característica de personalidad a un... Déjenme pongo mi carota para que vean que le estoy hablando. Queríamos aplicar estas características físicas a un cráneo de un león. ¿Se acuerdan? Y era todo un rollo, ¿no? Porque decías, bueno, entonces le meto muchos achurados o le pongo los pelos de león o le pongo letras que digan león por todos lados. Y hubo varias soluciones, ¿no? Hubo varias soluciones muy interesantes y todas correctas. Pero de acuerdo al cuadro de la semana pasada, antepasada, donde decíamos qué característica física puedo representar, creo que nos dimos cuenta que hay cosas que les van a poner mayor resistencia. ¿Están de acuerdo? Si yo les hubiera dicho dibujen un león feliz, esto hubiera sido más simple. ¿No? Hubiéramos hecho el emoji sonriente, la estructura geométrica y el león sonriendo. Pero si yo me voy a un punto más abstracto donde digo quiero que hagan un cráneo de león mostrarse más como león, pues tenemos que utilizar elementos mucho más abstractos como son características muy específicas de león que lo pudieran acercar a leerse de esa manera. Este tipo de soluciones que hacemos en el dibujo pues son las que más trabajo nos van a costar hacer. Entonces, vamos hoy a intentar hacer una de ellas para que nos vayamos acostumbrando y pues también tarde que temprano hagamos nuestro este proceso de técnica y lo podamos aplicar. De lo que vimos de los papeles no hay duda, vamos a practicar con ellos un poquito y vamos a retomar este punto de utilizar elementos más abstractos para la representación. Saquen su Fabriano, por favor, y pónganlo en la superficie que van a trabajar. ¿Recuerdan que les pedí masking azul? ¿Se acuerdan? Dicen, no, no es cierto, no nos pidió nada. Sí, sí, sí. si no tienen masking azul, no se preocupen, pueden usar ahorita Durex o algún masking que tengan ahí disponible. Y ahorita van a ver el porqué. ahí está. Ahí se ve mi Fabriano. Sobre el escritorio donde estén trabajando, háganse un espacio, no necesitan tanto, pero un espacito ahí, más o menos para la hojita carta que vamos a usar. Y lo que vamos a hacer es pegar sobre esa superficie la hoja de Fabriano por las cuatro esquinas. Perdón, si la tengo en un bloc, la saco del bloc, la arranco. Sí, sí, arráncala de tu bloc. Que no se rompa muy gacho. Y peguen las cuatro esquinas que quede lo más liso posible. Su Fabriano. Ahora, hay papeles que tienen frente o frente y vuelta o derecho y revés. El Fabriano, en este caso, es muy similar de ambas partes. Entonces, no se preocupen. Yo sugiero que lo peguen de donde oponga menos resistencia. si mi Fabriano está un poquito torcidito, va a poner resistencia. Entonces, péguenlo hacia donde oponga menos resistencia. Si venía en un cuaderno, los cuadernos ya vienen aplastaditos o muy correcta la forma. Entonces, nada más era pegarlo. ¿Por qué usar masking azul? Bueno, es que el masking normal tiene más pegamento o más adherente y llega a lastimar los papeles. Y el masking azul tiene muy poquito. Si lo tocan, prácticamente ni pega. Es como muy leve. Y es que este adherente está hecho para pegar entre sí o se hace masking con masking. Entonces, es genial para trabajarlo con papá. y los papeles. Bueno, dicho lo dicho, vamos a empezar a trazar uno de nuestros personajes y vamos a comenzar por el de ¿con cuál vamos a empezar? con Ángeles, ¿tú qué personaje dibujaste? Yo hice antes. Sí, en la clase pasada, ¿no? Sí, sí, el de la clase pasada. Ah, sí. Ah, ok. Entonces, tenemos ahorita tres. Vamos a usar, ¿cuál es el más complicado? Creo que el Jack Frost. Entonces, todos los tres vamos a hacer un Jack Frost. Pero, vamos a meternos a un terreno ya un poquito más interesante que es modificar la perspectiva o la pose de nuestro dibujo y en esto pues es un tema no nuevo pero sí un tema que vamos a ver hoy que es la pose. ¿Sí? ¿Alguien tiene idea de qué es una pose? No, no se han sacado Pues es la postura. Exactamente. Yo dije ¿qué nunca se han sacado selfies? Exacto, es esa postura, ¿no? Que pones tu cara tantito de lado para que se vea uno menos narizón o te pones bien derechito para que no te veas jorobator. Eso mismo aplica para todo lo que representamos. Evidentemente, entre mejor podamos transmitir las poses pues esto nos va a beneficiar en la comunicación de nuestro dibujo. Y hay varios pasos. Les voy a compartir rápidamente una imagen. Vamos a trabajar con este sujetillo. Sí, sí la están viendo, ¿verdad? Jack Frost. Ah, sí. Ya todos los vamos a hacer todos los los personajes. Entonces, no se me no digan ¿por qué nos pone a dibujar los de celeste? y esto se los voy a dejar esta imagen que tenemos aquí se las voy a compartir en nuestra carpeta de materiales. La voy a dejar afuera de todas las carpetas para que la puedan ir descargando. ¿Cómo vamos a empezar este dibujo? Bueno, recordando que el Fabriano tiene como cualidad dejar demasiado demasiado grafito fuera o libre pues es ideal trabajar el Fabriano con lápiz 2H. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de que nuestro lápiz 2H sea el que usemos el día de hoy. ¿Ok? Les dejo les dejo de compartir la pantallita y les voy a pasar la imagen ahorita la voy a cargar en la carpeta de donde están todas las carpetas. Ahí está. ya se debe estar subiendo y ya todos pueden tener acceso a ella. ¿Cómo se llama? Se llama Jack Frost o Jack guión bajo Frost ¿Sí? ¿Ya la pudieron abrir? No, yo creo que se está subiendo apenas. Sí, igual denle una refrescadita. pero en lo que lo van viendo voy a platicarles sobre la pose. La pose como bien dijeron es la figura acomodada de tal forma que ya esté transmitiendo no sólo la anatomía de un personaje sino ya está en la misma pose se transmite cierta cualidad de emoción cierta cualidad de sentimiento y de acción. Ya tenemos una digamos la pose debe de tener ya movimiento ya tiene que mostrarse que este personaje está más vivo que solamente estático. como nos pasó en nuestros ejercicios de la clase pasada yo recuerdo mi legolas pues estaba completamente tieso no aquí lo vemos su pose pues no representaba ninguna ningún movimiento y eso hace que también la lectura sea un poco torpe del mismo ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy en este personaje de Celeste? vamos a modificar la pose del personaje para poder modificar una pose necesitamos contar con tres elementos básicos el primero líneas de control ¿sí? el segundo líneas de dirección para la pose y el tercero isometrias todo esto pues ya lo hemos venido trabajando en el curso no creo que algo les cause duda pero si aplicarlo va a tener su resistencia ¿ok? entonces quiero que observen la dividan perdón su hoja en dos y cada mitad la encuentra en su centro ¿ok? si se alcanza a ver espero que sí ahí está creo que ahí se ve mejor ahí se ve mejor marquen el centro estamos trabajando con lápiz 2H y ya que tengan marcados los centros vamos a agregar una línea de horizonte en cada una de ellas esta línea de horizonte yo sugiero que tenga una distancia de 2 a 3 centímetros de su base de la hoja y aquí tiene su base de horizonte y horizonte y vamos a marcar una línea acá arriba que es mi línea de cielo que es mi cielo y horizonte si no le quieren poner el horizonte pues bueno con que se acuerden no basta hasta hasta aquí ya tenemos nosotros un cuadro previo hecho de este personaje en este caso lo tiene hecho celeste y si nos puedes compartir celeste cuáles fueron las características físicas más importantes que tiene este personaje pues yo creo que primero pues es el el cabello este el pues su su ropa que es color azul la ropa el color que tiene el cabello y en general y es delgado que es delgado y de qué raza sería o a cuál raza se asemeja sus rasgos caucásica tenemos un caucásico delgado no caucásico delgado con esta pequeña descripción gracias celeste los demás podríamos empezar a trabajarlo además de que tenemos la referencia tenemos una descripción en qué ser cuidadosos no tener cuidado en el cabello la ropa que tiene características específicas los colores que son muy propios de él todos son como grises azules y su su fisionomía es delgada porque tiene rasgos caucásicos que también el rasgo caucásico me indica que la figura base de este personaje es un triángulo están de acuerdo sí obviamente si ustedes dicen no no creo que sea el triángulo yo creo que es un círculo alargado también es válido porque esto no es como lo que diga lobo y ya eso se hace porque lo dice esta es una sugerencia mía si ustedes encuentran una manera de hacerlo mejor compartan pero bueno en este caso yo lo veo como un triángulo dicho esto y observado y este cuadrito quiero que tratemos de representar la postura la postura que tiene nuestra referencia déjenme borro esta parte porque me va a estorbar bien mi referencia tiene una postura con líneas de dirección ascendentes en el torso cuello recto y la cara más o menos sobre el horizonte después tiene sus piernas que se van direccionando de acuerdo a la postura o pose que él tiene y ya que encuentro estas líneas direccionales ahora si procedo a ubicar la proporción de las cabezas se acuerdan este hicimos la vez pasada con nuestro ejemplo entonces voy a asignar una dimensión propia de la cabeza y si es hombre decíamos que llegaban a tener entre 7 y 8 cabezas entonces lo que podemos hacer muy práctico o de una manera sencilla es observar su imagen y vean cuántas cabezas caben de la imagen cómo mido la cabeza de la foto les enseño cómo hacerlo perdón mi desorden es que esto es el detrás de cámaras que no se debería de ver ahí está mi referencia esta referencia yo la voy a medir de la manera siguiente voy a poner mi lápiz junto a ella de donde inicia a donde termina la cabeza ubico mi pulgar si ubico así mi pulgar y empiezo a contar una dos tres cuatro cinco seis nuestro personaje tiene seis cabezas si vieron como le hice sí háganlo ustedes por favor yo vuelvo a apuntar este lado creo que el mío también mide seis cabezas seis cabezas verdad entonces ya sabemos que este personaje tiene una dimensión no del todo proporcional y esto a qué creen que se deba porque es un niño ahí está se acuerdan que una de los de las filas que tenían que completar de su personaje de tarea era la edad pues resulta que con la edad estas proporciones cambian un niño en este caso de 14 13 años no está por completo desarrollado o no tiene un desarrollo terminado entonces todavía puede crecer más de ahí que le digamos a los chaparritos cuerpo de niño no digo no lo hagan no sean buleadores pero pasa y también esto se va a exacerbar o exagerar en personas que salen de la media por ejemplo un basquetbolista un basquetbolista no tiene ocho cabezas o no es proporcional a ocho cabezas puede haber basquetbolistas que tengan nueve y no quiero decir que tengan nueve cabezas como la hidra sino en su proporción de longitud tienen más cabezas de lo normal en este caso la edad afecta y es importante que lo observemos aquí sabemos ya que tiene unos 13 14 años de ahí que sean seis cabezas vamos a intentar irlas acomodando dos tres cuatro cinco seis ok yo ya puse las seis cabezas de Jack Frost el siguiente no en todo nada más en las que son totalmente azules y para ello voy a usar el pigmento directo que tenía aquí en mi centro ¿sale? voy a mojar mi pincel y así húmedo como está voy a ir aplicándolo en las zonas que son completamente azules que en este caso serían solo la sudadera ok ¿dijiste el pigmento directo o lo remojo un poquito del pincel? no aquí pigmento directo y del pigmento nada más lo rebajas tantito aquí y te vas a la parte húmeda y ya quiero que empiecen a contornear como si fuera el color negro de la vez pasada ¿se acuerdan? obviamente si deja de estar húmedo su su papel fabriano habría que humedecerlo un poquito pero creo que todavía va a conservar la humedad y este solo lo vamos a aplicar sobre el color azul o azul más intenso que es el de la sudadera y en el mismo en la misma aplicación de este color pues voy refinando ciertas figuras si se alcanza a ver cómo voy perfilándolo yo si si necesitan aplicar otra vez un tono más suavecito bueno pues lo aplican o si requieren humedecerlo como decía Dani también se vale si quieren humedecer un poquito para que quede mejor pueden ir humedeciéndolo y aquí se darán cuenta cómo ya empieza a cobrar pues otra intención el acuarela se empieza a perfilar el personaje con mayor coherencia con mayor pues ya empezamos a creer más que es una sudadera que es parte de un vestuario específico de un personaje ya no se ve tan gracias a la pose y a este trabajo que llevamos ya no se ve tan tieso como el pasado miren aquí está mi ejemplo de Milagolas que parece un muñeco de un luchador de tianguis piratón ¿no? ya ahorita ya se ve una postura mucho más natural gracias al trabajo de la pose y al manejar o estar utilizando un papel idóneo para la pintura como es el Fabriano y sobre todo para esta técnica que es técnica húmeda de este lado vamos a ver la técnica en seco para que comparen y vean cuál es la que les gusta más y vean y vean y vean y recordando la clase pasada se acuerdan que la parte donde había más luz yo usaba unas líneas entrecortadas entonces ya en la sudadera que le va a dar más luz usaría esas líneas entrecortadas para evitar que se sature de demasiado pigmento y pueda aplicar bien el tono que me está pidiendo en este caso es azul la mayor ventaja de ilustrar con una pintura acrílica así en húmedo pues es que se representa de una manera rápida y de alta calidad ya no se ve una ilustración ahí medio feita sino ya se ve interesante, compleja y todo eso con líneas que poco a poco se van a ir diluyendo o se van a ir pasando a segundo o tercer plano que son las líneas invisibles esto mismo que hice con la sudadera lo voy a empezar a hacer con el cabello con el cabello con la cara y etcétera con cada parte que necesita un poco de pintura y pigmento conforme se va secando la acuarela van quedando partes que dicen ay aquí me falta todo no aquí me falta pigmento se vale irle agregando ok no es como mandatorio ahí dejarlo así sino tú puedes ir agregando un poquito de pigmento donde así lo lo requiera le vas a ir ayudando a tu representación por lo menos ya tenemos un acercamiento a la sudadera de Jack Frost y aquí es donde se va a poner interesante el cotorreo porque vamos a empezar a hacer tonos para los distintos colores que tiene nuestro dibujo en este caso el cabello es una especie de blanco ¿no? un blanco canoso entonces yo creo o por lo menos para mí el gris es con un poco de negro y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con el azul lo voy a depositar aquí al ladito y en otro de mis de los orificios que tiene el el godete pues voy a aplicar el color negro y un poquito de agua hasta lograr dos grises aquí voy a tener un gris muy muy oscuro y de este lado voy a tener uno más clarito y otro casi traslúcido y pues uno de este lado casi sin pigmento ¿sí? son cuatro recipientes con agüita en uno en el que quiero que sea más traslúcido pues hay más agua que pigmento menos agua que pigmento menos agua que pigmento y este último es pigmento con muy poquita agua ¿sale? ya que hice esa separación de colores lavo mi pincelito lo limpio acá con mi trapito o pincel y con el pincel más delgadito que tengamos el que usamos ahorita recientemente lo lavamos y voy a comenzar a probar cuál de ellos alcanza a pigmentar mejor el pelo de Jack Frost en este caso los dos tonos más claros no me están sirviendo entonces voy a probar con un tono más oscuro y sí este segundo tono sí lo alcanza a representar y pues lo que voy a hacer es simular el cabello de nuestro personaje con este tonito quizá ustedes lo vean muy oscuro pero cuando se seque va a ir cambiando el tono y se va a hacer más claro si lo quieren secar un poquito acuérdense con su papel o el trapo lo recargo sobre lo que estoy pintando y ya le quité el exceso de humedad y puedo seguir pintando y pintar esto es como achurar si se dan cuenta las pinceladas es como un achurado el cual vamos aplicando en los lugares más sombreados y lo vamos diluyendo en los que no están tan oscuros me voy a acercar para que vean como lo o como sugiero que se pueda ir pintando si vieron como las pinceladas se van fusionando y va quedando solamente un grisecillo de fondo esto mismo lo vamos a aplicar ligeramente en el rostro para encontrar las formas de la nariz la boca y los ojos que están aquí bajo su copetón en emo ya que avance esa parte lo puedo empezar a replicar en las piernas las las Gracias. Y ya también voy dándole la forma o contorneando un poquito la forma que tenga a manera estética del personaje. Gracias. 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 Y ya con el segundo tono del gris, el que no es tan oscuro, puedo también delinear un poquito los pies y delinear ligeramente la mano y el báculo. ¿Sí? Me voy a acercar. Más o menos ustedes llevarán algo similar. Para que esto se acelere y se seque un poquito más rápido, ya que estén en este nivel, bueno, esta parte de achurados con acuarela, pongan su trapito o su hoja que están usando. Recarguen su mano sin frotar, solamente recarguen y esta va a absorber el exceso de humedad. Ok. Ya va a estar casi, casi seco. ¿Vale? Hasta aquí ya aplicamos una primer capa de color sobre las piernas, sobre los manos, la cara y el rostro, perdón, la cara y los pies. Entonces, ahora vamos a hacer un color beigecito para poder, pues que se diferencie el pantalón de la sudadera y etcétera, ¿no? Y para hacer este color, vamos a necesitar un poco de pintura amarilla. La voy a aplicar directamente a uno de los orificios que no tienen agua ahorita. Enjuago mi pincel. Lo limpio. Y voy a tomar prácticamente un tercio de la cantidad de pintura que usé amarilla. O sea, si usé una gotota amarilla, calculenle un tercio de roja. Y la voy a mezclar con mi amarilla. Así directo en donde estoy trabajando. Le voy a poner un poquito ya de agua para que se empiece a diluir más fácil. Y les debe de quedar como un naranjita casi amarillo o naranjita muy pálido, no tan rojizo. Así, más o menos como este que se ve aquí. Es como naranjita pálido. Este color nos va a servir para los tonos de piel. Solamente lo vamos a diluir con más agua. Y me va a dar la piel. Y también me va a servir del otro lado. Para el beige. Solamente que para hacer el beige voy a necesitar un poco de negro. Ahí están mis tres tonos que voy a utilizar ahorita. Este va a ser para la piel. Este va a ser para algunas sombritas específicas. Y este va a ser para mi beige. Si quieren un beige más amarillento. Bueno, pues lo único que tienen que hacer es agregar un poco de pigmento amarillo. Y ya va a ir tomando el tono que ustedes necesiten. Y ahora sí, ya con nuestro Jack Frost. No tan mojado. Todavía va a estar húmedo, pero no tan mojado. Con mi pincel delgadito. Voy a llenarlo de pigmento beige. Y voy a comenzar a aplicarlo. Y voy a comenzar a aplicarlo. De lo más claro hacia lo oscuro. Aquí una ventaja que tiene este tipo de técnica. Es que como los colores son traslúcidos. Permiten que se vea lo que trabajaste antes. Y te ahorra un poco de camino. Porque si se dan cuenta. Conforme lo voy aplicando. Va quedando la sombra del trazo anterior. Casi, más o menos ahí se ve. Voy a volver a hacerlo de este lado. Lo voy a aplicar de lo más claro. Y como en la parte clara casi no puse pigmento azul. Pues queda mi color beige. Muy, muy resaltado. Y en la parte donde aumente o tiene más pigmento azul. Al pasar yo el beige. Se funden los dos y generan esta idea de sombra. Que estamos tratando de representar. Y todo bajo el mismo, la misma escala tonal de azules de Jack Frost. Ahora me voy a ir con la parte de las manos. Voy a tomar un poco del color rosita. Que dice que está muy, muy delgadito. No es muy, muy fuerte. Y lo voy a aplicar. Sobre el trazo que ya pinté de azul anteriormente de las manos. Y ya me va a ir. Permitiendo representar un poquito más a detalle los pies. Y el rostro. Repito. Empiezo por la parte más clara. Me acerco a la oscura. Si sienten que se está saturando su color. O lo sienten muy duro. Humedezcan tantito el pincel. Y eso va a ayudar a que se reparta más fácil el tono que estamos trabajando. Subo un poquito para que lo vean. Ahí está. Y ahí está un acercamiento a la base tonal nada más de Jack Frost. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí vamos juntos? Yo espero que sí. 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 Y ya tenemos la diferencia de tonos. Si quieren que se vea más azul el rostro de Jack Frost, bueno, pues ya podemos pasarle otra capita de azul, de un tonito muy claro, para enfriar el rosa que pusimos. Ya no se vea tan, tan subido el tono. Voy a secar el mío para poder mostrarles la siguiente parte. Y por último, vamos a ocupar un poco de color negro. No directo del envase, pero sí, casi, casi. Vamos a hacer un poquito de negro diluido. Regresa la parte del video. Para mostrarles cómo lo vamos a delinear. Es muy parecido a lo que hicimos la vez pasada con el Legolas. Solamente que aquí vamos a ir delineando. Ya tratando de simular las texturas que ya previamente estamos mostrando. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, aquí está. Déjenme lo acomodo. Ahí está. Ahí está nuestro dibujo. Más o menos todos estarán haciendo algo similar. Debe de tener cosas que les gustó mucho como quedaron, otras no tanto. Pero bueno, vamos dentro del mismo camino. Vamos a humedecer nuestro pincel en un negro diluido. Y ahora sí vamos a agregar ya detalles que definan el rostro, partes del cabello. No me voy a meter ahorita con la nariz, solamente con el contorno del rostro. Recordemos que es caucásico, entonces es todo muy afilado y delgado. Tenemos un cuello delgado. Y ya empiezo a detallar los contornos que así lo requieran. Por ejemplo, aquí las las citas de las agujetas. Algunas sombras las puedo aumentar con el color negro. Estoy utilizando. Y prácticamente lo que estoy haciendo ahorita, pues es una línea de contorno para definir ciertos detalles del personaje. Vean que ya con el trabajo que hicimos previo, pues esto se vuelve más fácil. Porque no tenemos que estar corrigiendo tantas cosas. Ya es prácticamente, se va solito el pincel. Ya podemos delinear nuestro báculo. Que al final es importante observar los materiales, ¿no? Por ejemplo, este báculo, pues es un palo. Hecho como de ramitas, entonces pues ya puedo también desde en este contorno empezar a darle las formas de ramita que necesitamos para que se lea mejor esta información. ¿Qué es lo que se lea mejor que se lea mejor que se lea mejor que se lea mejor? Gracias. 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 Ya les pregunto a ustedes. Ya si les digo que es Jack Frost, ¿ya me creen más o todavía le falta algo? Los ojos. Los ojos. No, le faltan ya esta parte de la gesticulación, de la expresión. Entonces, ese detalle pues lo vamos a pasar más adelante. Ahorita vamos a dejarlo como un arte de concepto general, digamos la indumentaria y la estructura de nuestro personaje. Gracias. En este mismo nivel o a este mismo calidad, quiero que ustedes ahora pinten el que sigue, ¿sale? Este de acá. Lleva el mismo proceso, solamente que la postura es otra. ¿Qué tienen que hacer para lograrlo? Bueno, ir viendo cómo pinté el pelo, cómo pinté la sudadera y de igual forma representarlo acá. Pero no se va a quedar ahí la tarea en algo tan sencillo. Vamos a cambiar de lugar la luz también. Y la voy a poner aquí abajo. Entonces, quiere decir que esta luz se va a proyectar hacia arriba. Hacia acá. Y todas estas partes van a llevar sombra, 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 sombra. ¿Sí? Como lo marcamos de este lado, que traía sombra, sombra, que había sombra, que había sombra. ¿Sí queda claro cómo va a quedar esto? Ahora, para llevar una estructura más sana, si ustedes así lo desean, pueden contornear ligeramente o muy leve algo de las estructuras de nuestro dibujo. ¿Sí? Si para ustedes les viene bien, creo que puede ayudarles a que se vuelva menos difícil cambiar la estructura. Entonces, vamos a delinearlo un poquito. Esta foto se las mando para que la tengan de referencia y puedan también guiarse si en algún momento lo necesitan. Y evidentemente, el cabello, pues va a cambiar también el brillo. El brillo va a pasar al otro lado. Entonces, hay que cuidar eso. La nariz también, la sombra pasa del otro lado, etcétera. Pero creo que con esta base van a poder trabajar bien su siguiente modelo o su siguiente diseño. Bueno, esa es una tarea. Nos tardamos aproximadamente una hora en hacer este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo esta técnica, porque estamos siguiendo los pasos, etcétera. O sea, esto ustedes lo hacen con calmita, se pueden tardar hasta 30 minutos. Si lo hacen con tiempo, con calma y no se presionan. ¿Sale? Entonces, aproximadamente se van a tardar entre 30 y una hora en hacer esta tarea. Para que vean qué día pueden hacerla. Este, obviamente tienen hoy, mañana y el, hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Un par, y lunes. O sea, distribuyan su tiempo. La otra tarea es, vamos a empezar a hacer a B de venganza o a B, que es el personaje de Dani. Y vamos a empezar a hacer el personaje de Ángeles, ¿ok? Les voy a subir la referencia y les voy a hacer este mismo cuadrito y se los comparto, ¿vale? Para que lo empiecen a hacer. Esos otros dos personajes, no quiero que los pinten. Ahorita solo quiero que los modifiquen de postura. ¿Sí? A puro lápiz, los vamos a mover de postura. Y ya la pintura, la trabajamos la siguiente semana. ¿Están de acuerdo? Vale. ¿Y las posturas esta vez van a ser las que queramos? Exactamente. Por ejemplo, de tu personaje, yo voy a subir una referencia. Yo la voy a elegir. Entonces, tienen que dibujar la referencia y después ustedes van a modificar la postura como quieran. ¿Vale? Ya no va a ser la que yo les diga estrictamente, sino la que ustedes crean que vale la pena. Entonces, repito la tarea. Terminar. Pintado. Delineado. Y en esta misma calidad van a terminar este. Sí. Y los otros dos, ah, no, son tres personajes porque está el de Oscar también. El personaje de Oscar, el de Ángeles, el de Celeste y el de Dani. En este caso ya hicimos el de Celeste. Faltan los otros tres. El de Oscar, Ángeles y Dani, solamente lo vamos a geometrizar así. ¿Sale? La postura que yo les dé y la que ustedes modifiquen. O sea, sí hay bastante que dibujar, pero no quiero que pinten los otros. Les voy a describir esto por Watts, para que no haya tantas dudas. De todas maneras, ahí estoy al pendiente de cualquier duda que tengan. ¿Sale? Nada, repitiendo, perdón. El otro Jack Frost igual y los demás solamente dibujados sin pintar. Exactamente. Ahí está. ¿Sí? También con cambio de pose, ¿verdad? Y cambias tú la pose a la que tú quieras. Les sugiero que no se arriesguen demasiado. Con lo que mencionaba, repartimos las cuatro cabezas. Y vamos a ubicar la proporción de acuerdo a lo que hicimos la clase pasada. Pero cuidando también simular o parecerse lo más posible a la referencia que tenemos. Entonces, tenemos la primera cabeza. Podemos encontrar el cuello. Y por ahí de la frente de la segunda cabeza tenemos los hombros o la línea de clavícula y hombros. Les pregunto, en este caso, ¿hay algún perfil que alcancen a percibir? ¿De nuestro dibujo? O sea, ¿está completamente de frente? ¿Está un ligeramente de ladito? ¿Está un poco de lado, no? Está un poco de lado. Entonces, eso me indica que el torso lo voy a tener que perfilar. Y aquí es donde utilizo la técnica isométrica. Recuerden que era como hacer isométricos. En este caso, podemos hacer una especie de pirámide para el torso. Ahí se ve más o menos lo que hice. A ver, con una lucecita. Ahí se ve mejor. ¿Sí ven? Aquí están las isométricas. Después, a la mitad de la tercera cabeza me voy a encontrar con la cadera. Y para conservar la estructura, pues bueno, qué mejor que hacer una cadera perfilada. Después de esto, viene el muslo que nace de la mitad. Perdón, de donde termina la tercera cabeza, nace mi muslo. Y termina casi en la frente de la quinta cabeza. Y en este caso, también debo de perfilar el muslo. ¿Ok? ¿Sí se ve lo que estoy haciendo? Creo que sí. Sí. Voy a hacer lo mismo con la siguiente pierna. Y lo mismo con las pantorrillas. Y a su vez, para terminar, sobre el horizonte, puedo poner los triangulitos de los pies. Si se dan cuenta a través de líneas de control, líneas de dirección, líneas de geometría. Yo ya tengo prácticamente proyectada la pose de la pose de la pose, ¿es correcto? Todavía no es idéntico a lo que están viendo en la pose. Pero ya pude abstraer la pose. Ya solamente debo de ubicar el otro brazo con una línea direccional. Que queda más o menos por aquí. Y el brazo derecho, que tiene una línea direccional hacia acá. Le agrego la línea direccional del báculo. Que más o menos va por aquí. Hasta acá. ¿Sale? Y geometrizo. Sin perder el perfil que estoy manejando de la geometrización. Ahorita van a ver. Digo, ya se lo irán imaginando por qué es importante ese perfil. Pero bueno, de todas maneras, lo vamos a ir replicando. Y la mano. ¿Qué tienes? En este caso, por ejemplo, a mí me quedó muy corto el codo. Pues lo puedo corregir. Lo puedo alargar un poquito. Y ya tenemos la pose abstraída de Jack Frost. Hasta aquí vamos a detenernos. Y lo que quiero que hagamos es que modifiquemos esta pose en el ejercicio 2. ¿Sí? ¿A qué me refiero con modificarla? Bueno, podemos mover este brazo hacia adelante. Que esté con los brazos cruzados y deteniendo el báculo. Y como es nuestra primera vez que hacemos esto. Me voy a tomar la libertad de yo decirles exactamente qué pose hacer. ¿Ok? Pero bueno, esta técnica se supone que es para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de pose. Sin importar lo que les digan o que les pidan. Ustedes podrían estar haciendo cualquier pose. ¿Cómo lo hacemos? Yo voy a hacer una pose en la que esté algo que no sea tan difícil. Ya sé. Voy a trazar la dirección del báculo. Ese es el báculo que está acá. Va a hacer la dirección. Y él va a estar detenido sobre su báculo. La cadera la voy a replicar en el mismo lugar. Y ahora voy a empezar a modificar la postura de las piernas. Y los pies es ese. ¿Sí ven lo que estoy haciendo? Gracias a esta isometría yo ya puedo saber cómo modificarlos sin perder la simetría o la coherencia en cuanto a la parte proporcional que tiene el personaje. Ya puedo voltear el torso quizá ahora hacia el otro lado. ¿Sí? Y ubicando los hombros en los lugares en los que están puedo acomodar sus dos manos tomando el báculo. No es un taibolero. Es que es Jack Frost y puede agarrar el báculo así. No se enojen. Tengo el cuello. Y también la dirección del cuello la voy a cambiar un poco ladeada para poder hacer que esté mi Jack Frost asomándose detrás de su gran báculo. ¿Sí? Esto es modificar la pose. Ya se dieron cuenta. Estoy trabajando con la estructura interior de la pose original y la estoy transformando en una nueva. Esta nueva ahorita está sin planeación. No estoy pensando ah, ¿qué quiero que represente Jack Frost? Pero regularmente ustedes sí deben de pensar en ello y decir bueno, quiero que mi Jack Frost muestre que está volando. entonces voy a buscar una pose que simule un vuelo o quiero que esté sentado o etcétera. Ya que tengan esta pose que les compartí aquí ahora sí vamos a pasar a la temible y no tan divertida pintada. ¿Ok? Ustedes me avisan cuando ya tengan la pose lista mientras yo voy a ir acomodando mis pincelitos. ¿La cabeza hacia dónde está? La cabeza hacia acá. Déjale borro aquí un poquito. ¿La tiene como de ladito? La tiene como de ladito. Ya. Me voy a acercar un poquito por si le sirve de algo. Creo que ahí se ve un poco más claro lo que hicimos. ¿Cómo modificamos dirección de algunos elementos? Por ejemplo, la más obvia la del torso, ¿no? Tenemos una dirección ascendente la cambiamos. Seguramente si se los demanda el dibujo bueno podríamos también proyectar eso en la cadera para evitar que haya conflicto podemos proyectar la cadera de esta forma. ¿Sí? Para que no se se agreda mucho la postura. Ahora voy a ir a un punto que es bastante importante y va a ser la geometría del rostro. Ahí se ve. Dentro del rostro vamos a encontrar que hay otras geometrías las cuales se empiezan a trazar con la línea de frente la línea de ojos nariz boca y mentón. Esta misma geometría la voy a pasar acá pero como estoy perfilando un poco mi personaje pues esta línea de geometría va a cambiar un poquito. ¿Están de acuerdo conmigo? Que aquí está casi un frente total y aquí lo proyecté un poquito entonces voy a tener que reubicar mi línea del centro y ahora sí pongo la frente los ojos la nariz la boca y el mentón. ¿Vale? Ya sobre esa geometría ya tengo casi todo controlado y va a ser más fácil acomodarla. ¿Listos? Ya Dani se desmayó del susto dijo ay no yo no lo voy a cambiar de pose. El Dani sí se va al baño y todo ¿sí? ¿Ya lo vieron? Ya se la sabe. Ah, es que me queda está quedando sin pila. Ah, yo 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 también ya me falta desayunar. Ok. Voy a remarcar ustedes no lo hagan así pero yo lo voy a remarcar para que lo puedan ver más fácil. Voy a marcar los isométricos en los que o que utilicé para el cuerpo de Jack Frost. creo que ahí se ven mejor un poquito. Bueno, vamos a pasar a la parte divertida. como tenemos un personaje que está diseñado con una base en azul o mucho azul vamos a hacer nuestro nuestra mezcolanza de colores con el azul. en algunos casos su pintura acrílica pues va a venir así ¿no? está como pastosita si viene pastosita y no se no se escurre bueno pues introducimos el pincel y vamos a dejar o depositar el la mayor cantidad de pigmento en el círculo de nuestro godete ¿ok? el restante pigmento o el pigmento restante que tiene nuestro pincel ya nos va a servir como una escala tonal ya platicábamos la clase pasada de las escalas tonales bueno en la pintura tiene que ver con la dilución o lo diluidas que están por ejemplo esta pintura tiene cierta cantidad de dilución si yo me paso a este otro huequito con agua tiene menos pigmento y más agua y si me paso a un tercero prácticamente es casi traslúcido estoy haciendo ya una escala tonal no sé si se alcanza a percibir creo que si se ve en el video otro consejo que luego viene bien y nos puede servir es tener un trapito a la mano un trapito de cocina un trapito cualquiera para limpiar sus pinceles si no tienen trapito miren un pedazo de papel funciona bastante bien yo uso un papel en el cual después de lavar mi pincel queda bastante limpio ya están listos para aplicar la pintura bien bien vamos a vamos a tomar el pincel más ancho que tengan puede ser uno más o menos grueso como este o si tienen uno más delgado no importa pero también puede ser como este tengan uno más delgadito yo tengo este que es un poco más anchito con ese vamos a aplicar agua de su recipiente de agüita limpia si se acuerdan que uno es para lavar y otro es para humedecer nuestro papel vamos a humedecer todo o todos los isométricos que hicimos en el primer modelo en la primer pose estamos como pintándolo con agua y se van a dar cuenta que el papel empieza a absorber el agua igual donde va a ir el báculo también humedezcan y aquí es donde es importante que esté pegado el papel si yo no lo pego de mis esquinas el papel con la humedad va a ejercer una fuerza y se va a empezar a deformar si está bien pegadito no va a pasar nada después con un pincel más delgado no del todo finito sino más delgado voy a humedecer mi escala tonal que es casi casi traslúcida y ya me estaba saltando un paso y no me dicen la luz se me estaba olvidando de dónde viene la luz la luz que está afectando a Jack Frost no viene de arriba viene para ser precisos de este lugar ¿sale? de aquí entonces vamos a trazar la dirección de la luz porque quiere decir que va a haber sombras de este lado sombras de este lado de este lado de este lado ¿ok? aquí va a haber sombra 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 y de este lado va a haber sombra porque la luz está en este lugar ya visto esto pues podemos empezar a aplicar mi tono casi transparente en la mayoría del cuerpo de mi Jack Frost inclusive en el cabello no se sienta que va a quedar mal no se preocupe casi no va a dejar pigmento pero es nada más el primer paso lo hacemos en todo el cuerpo aún en la parte de las piernas y todo 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 el cuerpo con el primer tonito que sea casi casi transparente casi casi transparente ya que aplicamos ese ese transparente podemos pasar al segundo tono este es casi transparente este sería semi transparente y este ya con más pigmento ahora si ya puedo aplicar el que es con más pigmento solamente en las áreas que van a tener mayor sombra como es debajo en los pliegues de la sudadera un poco en el torso todo el brazo derecho van van a ir viendo que la humedad de mi pintura reubica reubica el pigmento que le estoy aplicando sale entonces hay que ir con calma también acuérdense que esta es una base de color y lo que queremos es acercarnos nada más a la apariencia en cuanto a colores que tiene nuestro personaje entonces más o menos irán haciendo algo parecido al mío le sacaré foto y luego se las voy pasando para que puedan también la cara le ponemos color azul sí también la cara todo todo va a quedar muy azuloso nuestro Jack Frost oye no borramos líneas de control ¿verdad? no en esta ocasión no y obviamente poco a poco vamos a usar menos líneas de control hasta que prácticamente usemos solamente puntitos para guiarnos pero ahorita sí déjenlas así yo miren tomé una hoja de papel craft ustedes pueden poner una de papel de baño una servitualla o un trapito viejo y ahí enjuagan su pincel y lo seca y ahora sí con el pincel delgado que tengan a la mano no tiene que ser super hiper fino pero uno delgadito vamos a subir de tono el último que tenemos el tonito más pigmentado y este lo vamos a aplicar en las zonas donde nos indica la referencia que tiene mayor sombra y también nuestra luz nos está diciendo a dónde proyectar esa sombra sale se embarra muy rápido en cuanto tocas el papel se esparce por toda la sudadera exactamente entonces hay que ir paso a pasito porque sí como dice Dani si te vas con mucho pigmento se sigue porque está totalmente húmedo el papel entonces hay que ir poquito a poquito aplicándolo con cuidado pueden si se les remoja mucho su papel digo su pincel limpienlo un poquito en su trapito y otra y otra vez va de nuevo si ya por ejemplo a mí ya se me hizo un charquito aquí no si a usted les pasa lo mismo que se empiece a humedecer mucho cheneirecito o tal cual pongan la servitualla encima de su papel sin frotarla solamente por encima y le quitan ese exceso de humedad si vieron que hice pongo mi papel y quito el exceso de humedad que tenía esto es porque a veces se condensa demasiada agua o se queda demasiada agua ahí y ahora si ya puedo seguir aplicando mi pigmento también en los pantalones en todo vamos a hacer estos azules un poco de humedad y 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 menos tendrán algo parecido a esto que estoy haciendo yo acá también vamos a ir pintando o delimitando el su bastón y ya tenemos un jack frost al estilo del ejercicio de la clase pasada que solo se veía la pintura y algunos detallitos extra voy a finalizar esta sesión y nos volvemos a conectar en la que sigue para terminar la clase con la que sigue sin pausas nos finalizó y se vuelven a conectar por favor con la y con la se veía